Hola, buenas noches, qué gusto saludarle. Hoy es jueves 11 de diciembre, estamos a Tiempo 21. Les saluda Eduardo Blancas con mucho gusto. A Tiempo 21 será renovada la flota de camiones recolectores de basura en la Ciudad de México, anuncia Miguel Ángel Mancera. Como se lo anunciamos, se encuentra con nosotros en el estudio el jefe de delegación del Xochemilco, Miguel Ángel Cámara. Buenas noches, ingeniero. Eduardo, muy buenas noches. A los 84 años, la señora Eduarda no ha perdido sus sueños. Desde niña quería ir a la escuela, aprender a leer y a escribir. Que ya saqué la primaria, entonces digo, si eso le emociona, pues quiero seguir estudiando más. Hasta el número 250 de la calle Hamburgo, viene la señora Eduarda Pérez a presentar sus exámenes cada vez que termina un módulo. Algunos se mostraron ofendidos y otros sorprendidos, pero no faltó quien saliera en su defensa diciendo que probablemente el Papa estaría fuera de contexto al no conocer realmente lo que es la violencia en su caso. Pequeños estudiantes y padres de familia levantaron la bandera de los Estados Unidos junto con pancartas para agradecer al presidente Barack Obama por la esperanza y alivio que les brinda la acción ejecutiva para inmigrantes indocumentados. Tenemos que ponerle nombre a las personas que están en contra de nuestra comunidad y esto es el Partido Republicano. El llamado es al menos para 5 millones de indocumentados que no caben en este programa de alivio y la marcha sería entonces convocada para el 28 de marzo. Cada vez hay menos médicos que hablan español en los Estados Unidos, de acuerdo a una investigación del doctor David Hayes Bautista. Dice el censo que desde 1980 para acá la presencia de los hispanos casi se ha triplicado. El médico que habla inglés es muy difícil para uno que no lo entiende. Y no existe ningún estudio que corrobore los miedos que tiene la gente de que las vacunas van a hacer algún daño. Todos esos estudios han sido derrocados y no existe ninguna prueba científica. Y justamente el día de hoy la Universidad de California acaba de publicar que a partir del año 2017 en todos sus campus todos los estudiantes de nuevo ingreso deberán de presentar muestra de vacunación contra el sarampión y otras enfermedades. Desde Los Ángeles, soy Eduardo Blancas. Somos Noticias Mundo Focus. Eduardo Blancas viajó a Tijuana para traernos las historias de quienes tratan de reencontrarse con mejores momentos para sobrevivir. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Rolando. Justamente el dolor y la esperanza hacen una rara combinación dentro de este cuarto de los tuberculosos. Ahí justamente en el albergue Las Memorias, un lugar en donde podría encontrarse el camino de regreso hacia la vida o bien la puerta hacia una despedida en camino a la muerte. La expresión en el rostro lo dice todo. Tiene un agujero en carne viva en el costado izquierdo, provocándole un dolor que ni los más fuertes sedantes se lo quitan. Con el tiempo que él ha estado aquí, como ya está tomando su medicamento para la tuberculosis y aparte de un antibiótico para la infección que trae, el pulmón se ha ido cerrando y el hueco que tenía ahí se ha ido cerrando también. Es por eso que Las Memorias juega un papel clave en la fronteriza tijuana, recibiendo enfermos que llegan de México y antes de cruzar, la enfermedad doblega sus fuerzas dejándolos en este refugio. Lo mismo que a deportados, como el caso de Sergio, que fue expulsado de California y vino a terminar en el que quizás, como tantos de ellos, sea un lugar donde exhalar su último suspiro. Rolando. Qué historia, compañero. Gracias y nos vemos entonces mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.